Hola, soy Carolina Daza y sumo a Con los Pies en la Tierra del periódico. Hoy quiero hacerles una invitación muy personal, pero también una invitación global sobre la importancia de la alimentación a base de vegetales. En esta columna estuve contándoles un poquito sobre un viaje que hice a la Reserva San Guarenza, en Onofre, en Cincelejo, una ex finca ganadera que hoy día es una reserva natural reforestada y tienen una cocina local a base de muchos vegetales. Esta invitación que les hice en el artículo y que se las reitero hoy día es abrirse a explorar otras maneras de alimentarnos, sobre todo estando en Colombia, en un país que tiene todos los microclimas durante todo el año para sembrar y cosechar todo tipo de vegetales y frutos. Eso es realmente un tesoro enorme que cuentan muy pocos países en el mundo. Tristemente, Colombia aporta muy poquito al cambio climático o a la crisis ecológica, pero ese muy poquito se basa solo en deforestación. Casi que el 75% es el cambio en el uso del suelo. Así que creo que la importancia no solo es la alimentación, pero también darle nuevos propósitos a nuestra tierra. ¿Qué estamos sembrando? ¿En qué la estamos transformando? Y nuestra alimentación como consumidores tiene mucho que ver en el uso del suelo. Hoy día en Medellín las oportunidades o las posibilidades de alimentarnos a base de vegetales, a base de proteínas vegetales son enormes. Hay muchos restaurantes, ya hay muchas opciones en los supermercados, en los mercados campesinos. Y obviamente en internet hay una infinidad de recetas que son muy fáciles, que se pueden preparar en casa y que personalmente yo lo pongo en práctica y me doy cuenta que tiene un potencial gigantesco. Así que la invitación nuevamente es abrirse a explorar otras maneras de alimentarnos, no solo por nuestro bien, sino también por el del planeta. Gracias. 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 Gracias.